Si te vas, te vas nomás Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga faltar Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga faltar Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Olvídame y que seas feliz Gracias por ver el video.